Es tremendo cada uno de los ítems que mencionan, que nos abren los ojos a nosotros con cosas que son tan básicas y necesarias y que ustedes no cuentan, que las personas sordas no cuentan y que nos abren los ojos a nosotros. A veces que dependemos de los políticos y dependemos de gente que se ocupe de estas cuestiones y todavía esperamos, pero hace poquito hicimos una nota muy interesante con gente que creó una aplicación que se llama Intersea. Quería saber qué opinión tienen ustedes de esa aplicación, si es que la conocen, que justamente es una aplicación donde las personas sordas contactan a un intérprete para hacer trámites, para hacer cosas en la diaria que muchas veces se ven obstaculizados, ¿no? No me acuerdo si son tres o cuatro, si es en el eje tres o el eje cuatro de nuestra propuesta. Ah, es el número cuatro, es el número cuatro, gracias, es el número cuatro. Que son organismos legítimos de consulta, es ese eje que nosotros planteamos. Voy a tomar ese eje para responderte. En Argentina, distintas cuestiones relacionadas a la accesibilidad para personas sordas, lo que se viene dando es que consultan a personas oyentes, pero no nos consultan a nosotros, siempre nos dejan afuera. Y la convención de las personas con discapacidad lo que dice es, nada de nosotros sin nosotros. Esa frase, ese lema, es algo que es muy importante. Porque es la única forma de que funciona bien, porque la verdad es que muchas veces no funciona bien. Por ejemplo, esto que decís de Intersea, y hay otras aplicaciones, que sí, bueno, son importantes, pero no trabajan en forma conjunta con la comunidad. Y se nota porque se nota que no es de tan buena calidad, justamente porque falta la consulta con la comunidad sorda, y por eso tienen fallas, y por eso se siguen dando obstáculos. Por eso la idea de nuestro proyecto de ley, ahí sí por ahí empiezan a consultarnos. Pero la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 4, dice que el Estado debe consultar a los representantes de sus comunidades. Pero no lo cumple el Estado. Y esto continúa pasando y nos perjudica a nosotros, perjudica a la comunidad sorda. Por ejemplo, el recuadro del intérprete es muy pequeñito, y dicen, bueno, ya está, cumplimos con el recuadro, lo dice la Convención, ya está, ya tengo intérprete, listo, estudió poquito, pero no importa, ahora no hay una evaluación de qué tipo de calidad de ese intérprete está formado. Es como, bueno, ya está, está la solución. Tengo el intérprete, el recuadro, pequeñito, pero eso es una falla, hacerlo de esa manera no es correcto. ¿Quién tiene que dar la efectiva solución? Los que sabemos qué es lo que se necesita, somos nosotros, por eso tenemos que trabajar en forma conjunta. Y ese es el problema, que muchas veces no nos consultan. No, lógicamente. Y además, digo, más allá de la buena intención de estas aplicaciones o de lo que pueda facilitar la tecnología, tiene que regularlo el Estado para que llegue a todos, no el que tiene acceso al celular o a Internet al momento de hacer una videollamada con un intérprete... Está garantizado. O sea, eso también tiene que estar garantizado en esa ley, el acceso. Respecto, si yo no entendí mal lo que mencionabas un rato, Lucas, también, o sea, se corre peligro que justamente se vaya, a ver, deformando o perdiendo la lengua de señas, lo que también busca la ley es oficializarla, que haya como, no sé, un patrón en toda la República Argentina con la misma, porque si no se va modificando. ¿Eso es lo que está sucediendo? La lengua de señas es propia de la comunidad sorda y la comunidad sorda forma parte de una minoría lingüística cultural. Entonces, muchas personas oyentes se apropian de nuestra lengua y la enseñan. Eso perjudica a nuestra lengua porque las personas oyentes no están formadas para enseñarla y tampoco nos consultan para hacerlo. Entonces, las personas sordas son quienes están formadas, quienes pueden enseñarla, porque se transmite a través de la cultura. Entonces, con esta ley vamos a poder controlar eso. Hay muchas universidades, por ejemplo, digamos, en las que se enseñaría lengua de señas directamente como una materia. Con la ley se podría proteger entonces la lengua de señas.